Estás en un mérito, Navarro, no me vuelcas y estancarte. Estás en un mérito, Navarro, no me vuelcas. 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 No me vuelcas. Estás en un mérito, Navarro, no me vuelcas. Navarro, Navarro, no me vuelcas. Estás en un mérito, Navarro, Navarro, no me vuelcas. Estás en un mérito, Navarro. que lo hagan realmente musicalmente acchiappando acchiappando le cine la abbiamo le foncian mucho bella si la vende proprio bella vende proprio bella vende la noticia pese a finirla vende la noticia poi di la mica vende la noticia mi ricordo mi ricordo di la mica una partita spiritosa che diceva sempre amore è gioventudio fufufuu